Q-Tracks Dime que te pasa, hoy vienes con reclamos Diciendo que no te doy tu lugar Ay mujer, ya se te olvide, sabes Que dijiste que no ibas de volver Que paso bebé, te volviste loca Ese día te marchaste, saqué las botellas Y llamé a la tropa, entre mujeres brindé Por tu olvido, en pocas palabras Ya no te necesito, si ando con varias Pero sin compromiso, gusta si lo quiso Fue feliz con otro gente, ahora vete Que no tienes derecho para reclamar nada Mejor vete con el que simplemente te da mamadas Ya te harté de tanta porquería Yo te lo dije que algún día yo resucitaría de las cenizas Ve que yo me la paso bien con los compas No puedes conmigo, ya estás aquí, vete de gorra Hoy quieres que vuelva contigo, pero la verdad no te necesito Es que yo amo mi soltería, entre mujeres me la paso todo el día ¿Por qué llamarte de rosas, cartas y chocolates, yo bien te dije que no iba a derrogarte Perdonarte, perdonarte, perdónate tú misma ¿Te acuerdas que te dije que de mí te acordarías? Me dan risa tus lágrimas por más de mil veces Te dije que tú nunca sentirías la gloria Con la adicción que me hace complacer Entre rema y escritura Y es que la verdad, mi estilo nadie lo censura Hoy quieres que vuelva contigo, pero la verdad no te necesito Es que yo amo mi soltería, entre mujeres me la paso todo el día Hoy quieres que vuelva contigo